Onda Quepex, están con el Sukumel Y ahora si, cuando no se me había corrido nada de pinches ideas para hacer un video Me llegó el momento justo para hacer uno Estamos, obviamente, como dice el título, nueva actualización de Battle of Warships Y han metido, nuevas, nuevos barcos Y metieron tres nuevos barcos Que es, también veo aquí que ya metieron la nueva calidad De aquí de presentación, pero nuevos barcos que es el IJN Fuso Está a 6 millones, me lo pudo comprar de una vez Pero faltan 200 mil de dinero, no tengo eso Pero, si me alcanza, para este barco El USS Desmonese, creo que se llama Y pues es más veloz esta madre Y tenemos un barco premium Otro japonés, está a 19 dólares Ya me lo compro de una vez, pero no me lo voy a comprar Así que vamos a hacer un gameplay específicamente de este barco Porque es el único que me alcanza Así que lo vamos a comprar ahorita mismo Así que de salud, 147 Velocidad, 33 nudos Más veloz que el Fuso Giro de 30 Lo que me importa aquí es el daño de los cañones Que tiene de una vez Así que taller Tiene 21 21 de daño Así que no está nada mal Pero también Tienen Skins nuevos Así que voy a checar eso Oh Este En la actualización pasada No me gustaron los skins Pero este skin Si me gustó Así que voy a ahorrar un poco más de oro Y voy a comprarme Este skin Se ve muy muy Genial este skin En este barco Metieron este Es como el naranja Es como este O ese Nada más que lo cambiaron de color Metieron este No se ve tan chido Tampoco Y metieron un Ah Metieron premium También Metieron skins premium Metieron esta Que No está tan chido Pero Metieron este Este pinche color De mírame a huevo Otro Otro pinche skin De mírame a huevo Puro de Pinche este Mírame a huevo Nada Así que voy a ahorrar oro Y me voy a comprar Este skin Pero Ya que me compré Este barco Vamos Con el gameplay Ok Estamos con el gameplay Ok Veo que alguien Ya se compró El fuso Yo nada más Tengo el desmones O sepa la madre Como se dice Ah Ya el güey Ya está poniendo Su mamada De que ya se compró Su nuevo barco Ok ¿Dónde está El men Del fuso? Oh Esta está Por allá Vamos a darme Velocidad Porque Siento que Si no está Muy veloz Así que Vamos a ver Esta madre Si se ve O sea Sin skin Se ve horrible Pero Con ese skin Que me encontré Creo que es el único skin Que le veo positivo Que le veo Que me agradó Así que Si lo mejoraron Mucho O sea Aquí Ya tenemos Un pinche Kill fácil Vamos a agarrar Este güey Hoy también Pusieron No me había dado Cuenta de esto Pero pusieron Esta madre Oh hijo De tu verga Están disparando Aquí No mames Ay este si es un kill fácil No me está disparando Pero si me están disparando Otra persona Ok Es de 16 mil No mames Que me está disparando No mames Ah vamos 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 Dale 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 Donde me roben Este kill A huevo Si me bajaron Un chingo De vida No mames Pero si También me doy cuenta De esta madre Que le pusieron Ahora le pusieron Como tipo Que está pasando Las olas Aquí En las orillas Que está el Mahan Un pinche Brooklyn Mahan Y Arkansas Eso dame la velocidad Y otra Un poco de vida No me estoy checando Ok Esta partida Ya la tenemos ganada Y total Ya tuve mi kill Así que si el USS Desmonés O quien sabe Como se dice Saber No es un barco Tan mal Tan malo Pero Siento que Con unas mejoras Sería así Un barco Chino A ver Que tenemos Por acá Tenemos Tenemos Al Mahan Ah pero Se está yendo Falca Tenemos Al Otro Mahan Y Un Brooklyn Oh este Voy a estar Ah no No era el Que veo Alguien Hasta por allá Vamos a darle Un giro Por acá Si nos están Bajando Nuestros 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 Weyes Teníamos Siete Ahora Ya nos Nos bajaron Mucho Y ya Me están Disparando Aquí Ah huevo Puto Me viste Vamos Un giro Por acá Hay que tener Cuidado Con este Wey Le bajen Casi Nada Hijo De puta Hijo De la Gran Puta No Yo no me voy No mames La cague La cague Mi tiempo Verga 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 Necesito tener Este men Necesito tenerlo Necesito A huevo No mames No mames ¿Dónde está el otro? ¿Y dónde está mi amigo? Puta Un New Jersey La tenemos salvada Ok Voy a esperar El New Jersey Voy a intentar Bajarle Un poco De vida Aunque no creo Que el New Jersey Me esté mirando A este Wey Ah no Si lo está mirando Ok 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 Si le bajé Si le bajé La vida Así que si Si No alcanzó Ese poco El New Jersey Pero si le bajé Vida Parece que tiene Problemas Este Wey Y ya le mandaron Sus torpedos Por pendejo Ah no le bajó Mucho ¿Cómo es que este men Tiene sus Recarga ¿Qué pedo? Bueno No me importa Lanzó Dos torpedos Y después Lanzó Ese ¿Qué pedo? No mames Pero si Ya tenemos Esta madre Ganada Con lo Poco Que le bajé Si Si Ganamos Y que Aquí viene Lo bueno O no se ha curado Y No mames Tenía que ser Tan pendejo ¿No? Al cabo Que ni me importa También Otra cosa Que me di cuenta Ahora que me estoy Dando cuenta Ahorita van a ver Ahorita van a ver De los que le hablo Ahora Battle of Warship Se está volviendo Muy carero Estos weyes Porque no Mamen Oh si Puta Que ofertón 49 99 Yo no Yo no puedo Ni me alcanza Esa madre Pinches 49 Dólares No mames 50 Ya de una vez Contra Esos pinches Pesos mexicanos Como Cuánto 500 Pesos No sabe No sé No sé Cuánto está El dólar Pero ya se está Volviendo muy carero Yo me iba a comprar Oro Esta semana O la siguiente Y el oro Pues estaba 19 Dólares Eso si Lo máximo Yo Pero ahora Ya lo subieron A 38 No pinches Mames Estaba bien Vara Y ahora Ya lo metieron Más caro Yo ya me quería Comprar mi pinche Oro No mames Así que si No vayan a esperar El pinche Contenido Del bueno Porque no me Alcanza oro Así que Eso es todo Eso es todo Por hoy Así que El USS Desmones Quien sabe Que no se llama La madre Este Próximamente Un gameplay Del IJN Fugo Así que Esto es todo Por hoy Y hasta La próxima Pinche Barlo Warships Carero Subtitulado 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 Subtitulado